Estamos muy contentos de hacer este nuevo reestreno de Bienvenidos aquí en Rosario, porque bueno, es una oportunidad más para reencontrarnos con toda la gente que nos acompaña siempre, cada vez que venimos a la ciudad. La verdad que va a ser un momento hermoso, realmente nos gusta mucho compartir con el público rosarino porque siempre nos brindan su cariño en cada una de las funciones, así que estamos muy contentos y deseosos de que sea el 25 de marzo para vernos. El público rosarino es uno de nuestros preferidos, ya que desde la primera vez que vinimos acá e hicimos una función en la ciudad en Rosario, que fue a mediados de los 90, la verdad que siempre nos han recibido con un cariño enorme, tienen una efervescencia que es casi única, así que por eso es que queremos repetir la ciudad todos los años con cada uno de nuestros espectáculos. Bueno, entonces quedan invitados todos los rosarinos para este próximo 25 de marzo en el City Center, que vamos a estar presentando nuestro espectáculo Bienvenidos. Desde The Beats, un saludo enorme para ustedes.